Esta vez va en serio, ni trampa ni cartón, continuamos por fin la retrospectiva dedicada a la trilogía de Batman de Nolan. Recientemente Warner ha decidido dedicar una película al villano principal del hombre murciélago, una película que está dando mucho que hablar desde que ganó el León de Oro en el Festival de Venecia. Las críticas antes de su estreno parecen ser muy positivas, algo parecido pasó con la que sin duda es la entrega más emblemática de la trilogía de Nolan del Murciélago. El Caballero Oscuro. El Caballero Oscuro es considerada una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos. Es más, El Caballero Oscuro es considerada por muchos como una obra maestra cinematográfica. Algunos incluso la ponen al nivel de obras tan relevantes como El Padrino o Ciudadano Kane. Es buen momento para decir que yo discrepo ligeramente de esa opinión. Antes de que más de uno se infunde en su barba de talibán y empiece la lapidación, dejad que primero me explique un poco. ¿Qué me ha sido otorgada? Sin precipitarse, que aún no hemos empezado. Quiero dejar claro antes que nada que El Caballero Oscuro no me parece una mala película. Me gusta, pero menos que su precuela. En mi opinión está un poco sobrevalorada. Vale, una vez aclarado esto, vamos a empezar a hablar un poco del argumento y los puntos fuertes de la película antes de meternos con los reproches. Y tened en cuenta que puede haber spoilers durante esta retrospectiva, aunque creo que a estas alturas no importará mucho siendo una película que ya tiene 10 años y que se ha visto medio mundo. El Caballero Oscuro se desarrolla un año después de Batman Begins. En ese año, Batman se ha convertido en el azote de los criminales de Gotham y los está barriendo de la ciudad. Gracias a su intervención, la corrupción ha descendido y por primera vez en mucho tiempo parece que Gotham puede volver a ser una gran ciudad. Viéndose acorralados, los grandes jefes del crimen deciden recurrir al Joker, un psicópata que dice poder acabar con Batman. Pero el Joker tiene sus propios planes, los cuales desencadenan el caos en la ciudad. Como indiqué en la retrospectiva anterior de Batman Begins, una de las mayores virtudes era la verosimilitud. Adaptaban al personaje de Batman y su mitología quedándose con los elementos más creíbles y descartando los más fantásticos o inverosímiles. El Caballero Oscuro continúa esa filosofía y no hay mayor ejemplo que el propio villano de la historia, el Joker. Como ocurrió con Russell Gould, al payaso le quitaron de en medio todos los detalles accesorios y se centraron en el concepto principal. Un lunático que se viste de payaso para hacer sus trastadas. No utiliza un gas de la risa para hacerte morir entre carcajadas, sino que coge un cuchillo y te dibuja él mismo la sonrisa en la cara. No te dispara una pistola con un guante de boxeo, directamente te pega un tiro con una pistola de verdad. A la hora de hablar del Caballero Oscuro, toda la gente parece unánime al señalar que lo mejor de la película es el villano. Y aunque resulte poco original por mi parte, reconozco que es verdad. La interpretación de Heath Ledger del peor enemigo de Batman es excelente. Reproduce los rasgos más significativos del villano sin imitar de forma manifiesta ninguna de las encarnaciones más populares del personaje. Hace chistes malos, pero mata sin remordimientos. Es errático y caótico, pero también frío y calculador. Está loco, loco de remate, pero hay un método en su locura. El Joker es el foco de atención en cualquier escena que participe. Es fascinante verlo en acción, pero todavía es mejor ver cómo manipula a todo el mundo para que participe en su juego. Coge a todas las facciones en conflicto de Gotham, policía, mafia, ciudadanos e incluso Batman y las enfrenta entre sí como quiere y ninguno parece darse cuenta hasta que es demasiado tarde. Como él mismo se describe, es un agente del caos y lo va sembrando allá donde va. Lo que se le da de maravilla. Quizá demasiado, pero ya lo comentaremos después. Aunque en teoría hay un segundo villano en la forma de Harvey Dent como dos caras, casi no se le puede conseguir dar un villano. Es una extensión más de los planes del payaso. Este Joker consigue lo que el Duende Verde de Spider-Man nunca ha conseguido y es hacer un villano nihilista interesante. No se trata de simplemente destruirlo todo. Es mandar un mensaje. Es sacudir los pilares básicos de la sociedad. Esto enlaza con uno de los temas principales de la película. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar a una sociedad para garantizar su seguridad? La ciudad de Gotham está dispuesta a echar a Batman a los lobos para evitar que el Joker siga matando. Los mafiosos están dispuestos a negociar y confiar en un tipo que les ha estado robando para mantener a Batman y a las autoridades fuera de sus negocios y recuperar su poderío. Incluso Batman llega al extremo de espiar a todo Gotham con su visión de daredevil y se plantea el romper su regla de no asesinar. Muchos señalan que los temas tratados en la película son un paralelismo con los dilemas planteados por el terrorismo post-11 de septiembre. Siguiendo con sus virtudes, las escenas de lucha han mejorado. Pero mucho. En Batman Begins la cámara se empezaba a menear, Batman daba lo que parecían golpes y los malos simplemente caían. No eran tus artes marciales ninja lo que acaba con ellos, Bruce. Lo siento, pero tenemos que reconocerlo. Yo creo que caían por el mareo de cámara inducido por Parkinson Bolson. En el caballón oscuro por fin apreciamos el esfuerzo de Christian Bale y del equipo de coreografía en que dominara el crack maga. Ahora se le ve dar los golpes, aunque parece un poco lento. No sé decir si es Batman o los matones a los que se enfrenta, pero algunas veces parecen competir por quién tiene los reflejos más lentos de la historia. Pero al menos ahora se le ve pelear y girar la cabeza. Vale, de momento es bastante parecido a Batman Begins. Incluso lo supera en ciertos aspectos. Tiene también algunas secuencias realmente memorables, como el robo al banco del principio o la escena de la persecución del furgón policial. ¿Qué es lo que veo como fallos? Bueno, para empezar está la representación de Gotham. Como indiqué en el análisis de Spiderman lejos de casa, las ciudades de los cómics son muchas veces personajes en sí mismos, y más en el caso del cruzado de la capa. Desde que Tim Burton llevara al cine a Batman, Gotham siempre ha tenido un estilo y entidad propios. Otro tema es que su estilo, nos parezca o no de buen gusto, pero tenía su propia personalidad. En el caso de Nolan, su Gotham era bastante más sobria, pero seguía teniendo su propio estilo. La mayor parte de la ciudad parece como cualquier otra gran urbe estadounidense, pero también tenía el barrio de los Narrows, con un aspecto más turbio. Callejanos oscuros, abundante vapor, suciedad… La clase de barrio sórdido de la Gotham de los cómics traído a la vida. Y luego estaba el asilo Arkham, un hospital psiquiátrico antiguo y tétrico en el que no te gustaría que te ingresaran. En contraste, la Gotham del Caballero Oscuro es bastante más discreta. No hay ningún rasgo que la individualice de cualquier otra ciudad de Estados Unidos. Podría ser Gotham como podría ser Boston, Chicago, Nueva York o Detroit. ¡Coño, hasta podría ser Metrópolis! Es un detalle estético más que nada, pero contribuye a no sentir que la ciudad sea Gotham. En parte eso lleva al mayor fallo que le veo al Caballero Oscuro. En Batman Begins, Nolan le aplicaba un filtro de realidad al mito de Batman, pero seguía siendo la historia de un superhéroe. Era realista, pero contenía elementos típicos de los cómics, como una orden ancestral de ninjas y un gigantesco generador de microondas que convierte en vapor las reservas de agua de la ciudad. Pero no las personas, que son como un 60% de agua. Eso sí que hubiera hecho que la ciudad cayera presa del terror. Sin embargo, en El Caballero Oscuro parece que Nolan intenta hacer todo lo posible por olvidarse que dirige una película de superhéroes. Explora temas interesantes como la seguridad y la ética, pero no hace nada que no hayan hecho otras películas, salvo el ponerle un envoltorio de superhéroe. La gente crítica con esta película utiliza el adjetivo de pretenciosa en muchas ocasiones, y no les falta razón. La película intenta darse aires de ser más profunda y seria de lo que realmente es. También es una película que se me hizo muy larga la primera vez que la vi. Me dio la impresión de que era más larga que Batman Begins, pero solo dura unos 12 minutos más. Hay varias escenas que podrían haberse acortado e incluso eliminado, como la escena de Hong Kong, que solo sirve para presentarnos el invento de Fox, que sirve a Batman para fabricar más adelante el dispositivo de vigilancia de Gran Hermano para toda la ciudad. El de Orwell, por favor. Y a pesar de su realismo, tenemos situaciones que suceden prácticamente porque sí. Antes afirmaba que el Joker manipulaba a todo y a todos, pero no es tan difícil cuando la gente actúa como idiotas. Yo no soy un monstruo. Solo voy un paso más adelante. En el atraco del principio de la película, el Joker sale del banco en el autobús escolar justo a tiempo para unirse a la flota de autobuses, pero ni los conductores de delante ni el que va detrás de él parecen dar importancia que un bus salga del banco. ¿Es algo común en Gotham? ¿Y qué me decís del ataque al Joker a Gumball? El tío ofrece una recompensa por el Joker de un millón de dólares vivo o medio millón muerto. Y cuando el Joker se hace el muerto para entrar en su local, los matones de Gumball no solo meten el cuerpo sin revisar sus constantes vitales, sino que dejan entrar a los supuestos asesinos sin desarmarlos ni nada. El tío puede permitirse pagar un millón de pavos, está entre la asamblea de mafiosos de Gotham y no puede permitirse más que tres matones y los tres idiotas. Y en la fiesta de Harvey Dent, cuando lanza a Rachel por la ventana y Batman desciende por la vía rápida hasta la calle. Salvo que el helicóptero en el que llega Bruce Wayne siga por ahí, no veo otra ruta de salida para Joker y sus hombres que el ascensor por el que han llegado. Por lo que Batman solo tiene que levantarse del coche que le ha hecho de colchón y cogerles en cuanto pisen la calle. ¿Y cómo carga de explosivos el Joker los dos barcos que van a zarpar al final de la película sin que ningún miembro de la tripulación se dé cuenta? Son un porrón de barriles, no hay forma de cargarlos en el barco salvo que la banda del Joker sea la de Tyler Durden y la formen todo tipo de trabajadores y curritos. Ya no estaríamos hablando de una banda, sino de una puñetera secta. Y la escena del funeral del comisario Loeb, del cual me gustaría saber de qué están hechos sus vasos para que les eches ácido y no empiecen a humear hasta casi un minuto después. ¿A qué clase de genio se le ocurre celebrar el funeral en una puñetera calle rodeado de edificios enormes con múltiples ventanas? ¿Y cómo es que el Joker es capaz de escapar después de disparar a Gordon en medio de la puñetera calle con policías por todas partes? ¿Ninguno decide hacerle un placaje? Todas las películas tienen sus pequeños fallos e incoherencias, pero El Caballero Oscuro en mi opinión tiene demasiadas para ser una película tan elogiada. La historia se centra más en su mensaje en lugar de cuidar los detalles y que esté todo bien hilado. Y no hay mejor ejemplo que en el final. Todavía sigo sin entender la razón de que Batman cargue con todas las culpas más allá de la conveniencia del escritor. Recordemos que al final de la película el Joker es atrapado por Batman pero no antes de que lleve a Harvey Dent al límite y éste empiece a matar a los que cree responsables de la muerte de su prometida. Cuando está a punto de matar al hijo del comisario Gordon para hacerle sufrir, Batman salva al chico haciéndole un placaje a Harvey Dent. Supongo que este Batman tiene el bat cinturón para sujetar sus bat pantalones y no lleva ningún tipo de bat cachivache para detenerle. Solo las clásicas batollinas. En fin, que después de la muerte de Dent, Batman y Gordon deciden ocultar la verdad de lo que ha ocurrido para no manchar la imagen de Dent y que la ciudad de Gotham tenga un ejemplo a seguir y un faro de esperanza. No pueden dejar ganar al Joker, por lo que deciden echarle la culpa a Batman. Y yo pregunto exactamente por qué no pueden echarle la culpa al Joker y a su banda. El Joker se tira en media película intentando matar a Harvey Dent. En la fiesta de Wayne, cuando dice que es Batman y transporta en un convoy policial, cuando le vuelan la cara, no habría costado nada decir. Lo hemos intentado, pero al final el Joker se ha salido con la suya. Tenía un plan de contingencia en caso de que le detuviéramos en el edificio y, como as en la manga, ha secuestrado a Harvey Dent y a la familia de Gordon. Llegamos a tiempo para salvar a la familia, aunque no para salvar a Harvey. Pero él no querría que nos lindiésemos y la mejor forma de homenajearle es seguir adelante la lucha por Gotham. ¡Yo creo en Harvey Dent! Ahí también hay un par de policías muertos que seguro que también es obra de los hombres del Joker. La culpa de todo es del Joker y de los videojuegos violentos. ¿Tan difícil era contarles esta historia? Bueno, quitándolo de los videojuegos violentos. ¿Qué os preocupa? No hay testigos de los asesinatos de los policías, así que le podrías echarle la culpa hasta a Papá Noel. Los asesinatos se hicieron con una pistola, ¿desde cuándo Batman dispara? ¿Los supervivientes de los ataques de Dent? ¿Van a mentir de todas formas? ¿Que incriminen al payaso? ¿Te ven que el Joker les ponga en evidencia? No creo que mucha gente le fuera a creer con la que ha montado y una vez más, van a mentir de todas formas. Le echan las culpas a Batman porque quiere. De todas formas, mi conclusión es que aunque el Caballero Oscuro no sea una obra maestra, no por ello es una mala película. Se puede hacer un poco larga y en su afán de transmitir un mensaje, muchas veces se salta la coherencia narrativa. Tiene uno de los mejores villanos del cine de superhéroes, secuencias de acción notables y frases memorables, pero lo que más respeto del Caballero Oscuro es su influencia en el cine de superhéroes. Gracias a X-Men, el público general empezó a tener interés en el cine de superhéroes. Pero fue el Caballero Oscuro el que consagró el género. Fue la película que hizo que el género se tomara realmente en serio. Fue el Caballero Oscuro quien empezó de verdad a atraer la atención de la crítica especializada. Sin ella, es posible que el nuevo renacer del cine de superhéroes que hemos vivido estos últimos 10 años no se hubiera producido. Sin el Caballero Oscuro, es posible que el universo cinemático de Marvel, por ejemplo, no hubiera existido o que no hubiera tenido tanto éxito. No es la película que nos merecíamos, pero sí la que necesitábamos. Solo por sus aportaciones, el Caballero Oscuro se ha ganado un puesto en la historia del cine. Pero en serio, está sobrevalorada. Valoración final, me gusta. Se hace saber que marmota... Se ha visto la película del Joker este fin de semana y ha admitido que le ha gustado bastante. No le ha parecido que sea una mierda, aunque... Dice que está un poco sobrevalorada... ¡Au, au, 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 au! ¡Por favor, el canto rodado no! ¡Au, au, 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 au! ¡Au, au, 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 au! ¡Por favor, el canto rodado no! ¡Au, au, 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 au! ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Au, au! ¡Au, au, au! ¡Au!